A ver... Ok Señores, definitivamente las IA o inteligencias artificiales están dominando al mundo Y no de la mejor manera precisamente Si bien es cierto que tienen el poder de ayudarte a crear, no sé, una tesis de grado en cuestión de segundos También pueden clonar tu voz a la perfección al punto en que casi nadie sea capaz de distinguir realmente si eres tú o no el que está hablando Tal y como lo ocurrió hace unos días al cantante Bad Bunny con esta canción que se ha hecho viral en las redes Y que aunque no lo crean, no es su voz real y para colmo ha tenido más éxito que todas las canciones de su último disco Así que si quieren enterarse de todo el chisme que yo sé que es algo que a ustedes les gusta Y además quieren conocer hasta dónde han llegado las inteligencias artificiales Y el peligro que están y seguirán suponiendo para la sociedad mientras no le pongan un límite Pues quédense a ver este video y sin tanta muela, comencemos Las IA o inteligencias artificiales han vuelto omnipresentes en nuestras vidas Estos son capaces de generar texto, imágenes, audio y video de forma hiperrealista Estos son ahora gracias a técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo Donde modelos de redes neuronales aprenden de grandes conjuntos de datos Es decir que es como un cerebro artificial que va aprendiendo de los datos a los que tiene acceso En el mundo este de las inteligencias artificiales realmente el límite es la imaginación de cada cual Las puedes utilizar prácticamente para lo que sea Yo misma muchas veces creo los guiones de mis videos, busco información y busco ideas para videos futuros Utilizando ChatGPT en este caso que vendría siendo como una de las más populares Ahora les voy a explicar un poquito sobre cómo funcionan estas y otras inteligencias artificiales Como para que puedan entender bien el punto del video y sobre todo la polémica de Bad Bunny En el grupo de las que generan texto se encuentra ChatGPT Estos son capaces obviamente de generar textos Entender conversaciones complejas y responder tal y como si fuera un ser humano Y como tienen conocimiento general puedes preguntarles lo que sea Ya que son prácticamente como una enciclopedia en ese sentido Son también capaces de crear contenido original Y esto es una de las cosas más maravillosas Porque lo mismo te pueden crear desde un libro entero Hasta darte ideas y recomendaciones sobre un tema en específico Pueden resolver, qué sé yo, cualquier problema matemático Crear códigos de programación para, no sé, una página web por ejemplo Crearte un trabajo escolar, en fin Todo lo que sea en formato de texto Esta es capaz de creártelo en cuestión de segundos con tan solo pedírselo Por eso es que les decía que el límite está en la imaginación Hay otras como Cebu Diffusion que está dentro del grupo de las que crean imágenes Y también es una de las más famosas Y básicamente funcionan de una manera muy parecida Tú la escribes pidiéndole que te cree una imagen por ejemplo, no sé De un gatico con la cola azul, el bigote en forma de corazón y las orejas largas Y ella en cuestión de segundos te crea exactamente lo que le pediste Obviamente, mientras más específico seas con lo que quieres Es decir, mientras más características le brindes a la inteligencia artificial Para que trabaje, mejor va a ser el resultado Déjenme decirles que esta tecnología ha sido actualmente la culpable De que muchísimos artistas digitales hayan perdido su trabajo Porque es que los han reemplazado completamente Ustedes no tienen idea de los realistas que pueden llegarse a ver Las imágenes que crean estas inteligencias artificiales Es más, les voy a poner dos ejemplos para que dejen de imaginárselo Y lo vean con sus propios ojos Yo, utilizando obviamente el plan gratuito de Stable Diffusion Porque claro, esto influye mucho en el resultado Le pedí que me hiciera una foto de Beyoncé en el malecón habanero Ya, no le di más especificaciones Y este fue el resultado Obviamente no es perfecto, pero no está nada mal Sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente no le di detalles Y además de que estaba utilizando la versión gratuita Pero si ahora yo les mostrara esta foto Y les dijera que absolutamente todas fueron creadas con inteligencia artificial O sea, que ninguna es real Beyoncé nunca se tiró estas fotos Ustedes me creerían Yo estoy segura de que no Y bueno, de la misma manera en que funcionan estas inteligencias que les he explicado Funcionan las demás Cada día se perfeccionan más y más Y han llegado a un punto en el que para nosotros es prácticamente imposible Identificar qué es real y qué es falso Esto simplemente es solo un pequeño reflejo del peligro que representa el uso sin límites de estas inteligencias artificiales Y precisamente lo que le acaba de pasar a Bad Bunny es una de las consecuencias de este fenómeno Ahora sí que llegó lo que ustedes estaban esperando El chismecito Todo comenzó con este chico que se llama Mauri Senpai El cual desde sus redes sociales se dedicaba a publicar canciones nuevas Y también algún que otro remix de canciones conocidas Utilizando en estas canciones y mediante inteligencia artificial Las voces clonadas de artistas famosos generalmente del género urbano El problema es que este chico recientemente creó una canción utilizando el estilo musical y la voz de Bad Bunny Vuelvo y repito, todo mediante inteligencia artificial Y la hizo tan bien que la canción gustó muchísimo Y se hizo viral Sobre todo porque como se era de esperar Las personas pensaron que realmente se trataba de Bad Bunny Y al final resulta que no Les voy a poner un pequeño fragmento de la canción Para que vean el poder y el peligro de estas inteligencias artificiales Cuando se utilizan para mal Y lo fácil que es caer en el engaño Díganme algo O sea, ¿quién te dice a ti que ese no es Bad Bunny? Te voy a aclarar algo No se piensen ahora tampoco que esta cosa de crear canciones con IA Es tan simple como pedirle Yo creo que me crees una canción de reggaetón con la voz de Bad Bunny O sea, no funciona así Ahí todavía hay muchísimo trabajo humano Lo que obviamente es apoyado en la inteligencia artificial Con esta puedes hacer que te clone O bueno, te imite la voz de alguien Específicamente en este caso de Bad Bunny Al igual que ocurre con los patrones melódicos de las canciones Y bueno, en este caso copiar el estilo musical de Bad Bunny Pero a lo que me refiero es que no es algo tan automático Pero bueno, como se puede imaginar Cuando Bad Bunny se enteró de toda esta situación Escuchó la canción Y se dio cuenta de que estaba teniendo ya más éxito que todas las canciones de su último disco El cual no subió hace mucho, por cierto Pues obviamente no le hizo ninguna gracia O sea, yo solamente pienso en el nivel de vergüenza, fastidio Yo no sé, encabronamiento La patada en el ego que le han dado a Bad Bunny De ver como mientras que él se pasó, qué sé yo, un año entero creando un disco Ven que este chiquillo y utilizando inteligencia artificial y clonando su voz y su imagen Se pegue más que él mismo No, ahora lo único que falta es que en los próximos premios Creen una categoría para las canciones creadas con IA Y este chiquito gane un premio A Bad Bunny ni lo nomine Eso sería brutal Bueno, en fin, que a Bad Bunny no le gustó nada esto Y desató toda su ira Con el niño chiquito, porque sí, o sea Su reacción fue demasiado infantil y analfaburro Y ahora le voy a explicar por qué Resulta que en su canal de WhatsApp le escribió a sus seguidores lo siguiente Si a ustedes les gusta esta mierda de canción que está viral en TikTok Sálganse De este grupo ahora mismo Ustedes no merecen ser mis amigos Y por eso yo mismo hice el nuevo disco Para deshacerme con ese De gente así Así que chuchu, fuera Charles, Dios mío No los quiero en la gira tampoco O sea, a nadie le enseñan autografía en las escuelas Yo entiendo que cualquiera puede tener una falta de autografía dos o tres Pero Bad Bunny, no estás hablando con tu mamá por WhatsApp Que escribes lo que sea Y bueno, ya se llevó la idea No, estás haciendo una publicación Que la va a ver el mundo entero Lo menos que puedes hacer es cuando estés escribiendo Fijarte si la palabra está subrayada en rojo Carajo, hazle caso al corrector y arregla la palabra Yo no soy perfecta Pero es que, por favor Las personas a veces hacen cada aportaciones a la lengua española Que, en fin Obviando todo este tema de lo mal que escribe Bad Bunny Prestemos atención a la estupidez que le acaba de escribir a sus seguidores Y en mi opinión a la falta de respeto Porque esto es una falta de respeto En primera que muchísimos de sus seguidores Ni siquiera sabían que estaban escuchando una canción Que realmente no era de él Entonces, ¿cómo tú vas a tener el descaro de culpar? Bueno, no culpar, pero regañar a tus fans Porque les gusta una canción que no hiciste tú Yo con nadie te mando a tener tanto talento Y hacer un trabajo tan espectacular Que cualquiera te copia Y es capaz de triunfar más que tú O sea, yo soy honesta Yo bailo las canciones de Bad Bunny Si estoy en una fiesta las disfruto Perreo, todo Pero yo soy consciente de que aquí no existe nadie ¿Entiendes lo que te digo? Sin autotune él no es nadie A mí no me ciega la pasión, sí Yo perreo con su música Pero yo sé que él ni tiene talento para cantar Ni tiene talento para escribir canciones Ni nada Lo que pasa es que ya eso es algo tan normalizado Que bueno Y él, al lado de la música repartera cubana Créanme que es Winnie Houston En fin, que a mí me parece una total falta de respeto Que él se haya expresado así hacia sus seguidores En vez de desatar toda esa ira Directamente con la persona que violó tus derechos de imagen Vivimos en un mundo libre Aquí cualquiera escucha y hace lo que le da la gana Bueno, vivimos Se me olvidó que viví en Cuba Y bueno, lo último que ha sabido de esa polémica Es que Bad Bunny se ha dedicado a tumbar esta canción De todas las plataformas Y que este chico De cierto modo Ha accedido a cederle los derechos de autor a Bad Bunny Pero con la condición de que lo pongan a él Como creador de la canción En fin, que hasta ahora que yo sepa Bad Bunny no ha respondido nada al respecto No me queda claro si ya lo demandó O lo vaya a demandar Yo me imagino que sí Pero bueno, estoy especulando Y bueno, dejando de lado La grandísima falta de talento de Bad Bunny Que hasta una IA fue capaz de hacer mejor música que él Utilizando su propia voz e imagen Y obviando además su reacción totalmente infantil E inmadura ante la situación De todas formas Es totalmente comprensible Porque lo que hizo este chico Pues no está bien Con decirles que hasta subió la canción a Spotify Para que fuera como de las primeras canciones Creadas por IA En colarse entre los números 1 Pero obviamente se la tumbaron Y aún así con toda su perra cara Él se dedica a protestar en sus redes sociales Diciendo que él no entiende por qué lo están cancelando Cuando él fue el que creó la canción Pero es que, o sea, él no es capaz de ver lo que él hizo mal Porque a veces seamos realistas Sí, él es el creador de esa canción Pero la creó utilizando la voz, la imagen Es decir, la marca en general de Bad Bunny Sin su consentimiento Eso se llama violación de los derechos de imagen En ningún momento especificó Que se trataba de una canción creada con IA Que no era realmente Bad Bunny En mi opinión Este es solo el principio de todo lo malo Que puede llegar a pasar en el mundo Si no se toman ya cartas en el asunto Porque sí Aunque las inteligencias artificiales Por defecto tienen como que Un límite en su programación En su algoritmo O lo que sea Como que no te permiten hacer cosas indebidas Obviamente hay un montón de personas Que ya han hackeado esto Y están haciendo todo lo que no se debe hacer Y como hasta el momento no hay ninguna ley Ni nada que regule todo este fenómeno Pues cada vez se están viendo más casos De violación de derechos de imagen Violación de derechos de autor Y violación en todo el sentido de la palabra Eso que le pasó a Bad Bunny Es una bobería Imagínense que clonen la voz Que se yo De un presidente de un país Sabes que utilicen esto para la política Seguramente ya ha pasado Y ni nos hemos dado cuenta Que de repente te veas a ti En un video para adultos Sabes Videos X, X, X Y que realmente no seas tú Pero es que No haya manera de distinguirlo Una vez más El límite está en la imaginación de cada cual No solo para lo bueno Sino también para lo malo Estoy de acuerdo En que las inteligencias artificiales Representan la evolución En el mundo tal y como lo conocemos Pero también Si no se regulan Y se le ponen límites Podrían llegar a ser La perdición Y el fin del mundo Tal y como lo conocemos Pero bueno Yo he hablado mucho Y hasta ahora No sé qué opinan ustedes al respecto Así que déjenme dicho en los comentarios ¿Qué piensan? Espero que les haya gustado el video Ya saben Si fue así Comenten, den like Compartan Suscríbanse Para que no se pierdan ningún video futuro Déjenme decirles que estoy intentando Empezar a subir dos videos semanales No sé si lo logres Pero bueno Yo lo intento Vamos a ver si se da Con hambre y con tremenda sed de tanto hablar Les mando un beso muy grande Los quiero mucho Y nos vemos Ya no en la próxima semana Ahora va a ser dentro de poco Si todo sale bien En fin Chao